¡Hola! Soy Mery y bienvenidos a Cocina para Todos Este fin de semana se celebran en Chiclana las Jornadas Manga Y yo estaré el sábado a las 6 y media de la tarde Haciendo un show cooking preparando un delicioso sushi dulce La entrada es totalmente gratuita Así que yo os animo a todos a que vengáis Toda la información la tenéis abajo en la descripción Y además para todos aquellos que no podáis venir Os voy a dejar un blog en mi canal secundario Algo pasa con Mery Y así podéis ver como fue mi experiencia en mi primer show cooking Para celebrar este evento tan importante en mi vida He decidido preparar una receta de un manga Que si sois cocinillas frikis seguro que conocéis Se llama Shokugeki no Soma Y se basa principalmente en hacer batallas culinarias En una de las pruebas preparan una tortilla sufle Que tiene pinta de hacerse muy fácil y que vamos yo me la comería Así que he decidido recrearla para ver que tal me queda a mí Así que vamos a empezar Lo primero que necesitamos son dos huevos Y vamos a separar las claras de las yemas Seguido se añade una pizca de sal a las claras Y voy a montarlas con ayuda de una batidora de varillas eléctrica Aunque también podéis hacerlo con una manual Pero tardaréis más tiempo Una vez montada se le añade una pizca de sal a cada yema Se ponen junto a las claras Y se integran Y a continuación voy a poner la mezcla en esta sartén Con un poco de aceite a fuego medio que ya está caliente Se distribuye bien por toda la sartén Y dejaremos que se haga de esta forma durante un minuto Pasado el tiempo se tapa con ayuda de una tapadera Papel de aluminio, un plato o lo que tengáis Después de unos dos minutos y medio se retira Se pasa a un plato Y se dobla Uy dios mío como suena Para complementarlo usaremos un poco de salsa de tomate frito Aunque también podéis usar ketchup Y un poco de perejil picado Y mirad lo bonita que ha quedado esta tortilla Dignas de una batalla culinaria Y ahora vamos a ver que tal ha quedado por dentro Uy suena esponjosa eh Le he dado la vuelta a la tortilla para que la podáis ver sin salsa Y mirad que ricura, madre mía Esponjosidad 100% Así que ya voy a probarla Mmmmm Mmmmm El sabor es súper parecido, vamos, casi igual Al de la tortilla a la francesa Lo que cambia es la textura Ya que está súper esponjosa Vamos que cuando te la metes en la boca es como si se disolviera Se come súper fácil Bueno, si queréis que haga otro tipo de recetas como este Dejádmelo en los comentarios y decidme A ver si creéis que se parece a la del manga Yo creo que me ha salido bastante bien eh Así que me felicito a mí misma Si os ha gustado este tipo de vídeo os invito a que le deis a me gusta A que os suscribáis a nuestros canales si aún no lo habéis hecho Y no dejadme solita en la jornada manga Que nos lo vamos a pasar muy bien Un besito y hasta la siguiente receta Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!